El Salto tiene aproximadamente 25 residenciales, más de la mitad no están habilitados, entonces eso genera una preocupación aún mayor, pero bueno, la idea es realizar hisopado a todas las personas que viven en los residenciales, así como también a los funcionarios. ¿En cuanto a la cantidad de personas que viven y el promedio de edad? Y hablamos, bueno, de más de 65 años, de unas 400 personas. ¿Les sorprendió la cantidad? Sí, sí. Es preocupante en realidad la situación de esto a nivel nacional, sobre todo con el tema de los pocos que están habilitados y cumpliendo la normativa. Y bueno, por eso este plan de contingencia en este sentido, para tratar de evitar, de prevenir que el virus llegue a esos lugares, porque bueno, sería muy complicado afrontarlo, porque justamente la población que más riesgo tiene de contagiarse. ¿Cuándo hablás de normativa, desde habilitación de bomberos, hasta el tema estructural, hasta la de un jefe técnico, de eso me hablas? Exactamente, todo ese tipo de normativa, incluso el hacinamiento que existe en muchos de estos residenciales, donde muchas veces hay capacidad para 15 y hay más de 40, entonces bueno, así mismo y también como el trato que reciben estas personas. ¿Cuáles fueron las cuestiones más comunes que detectaron ustedes, en cuanto a los internados? En realidad, bueno, acá está interviniendo el personal de salud en lo que tiene que ver con esta prevención, o sea, el trabajo en conjunto con el Mides es porque es población que Mides ha trabajado, que está trabajando anteriormente con estos casos, pero en realidad la intervención hoy la está haciendo Salud, que es con el hisopado. Mides en dónde se involucra en esta situación. Y en dar la información de cuáles son las residencias y cuál es la situación de habilitados de cada uno, y bueno, en ese sentido, Salud toma la iniciativa de por dónde comienza a realizar esta intervención. ¿Alguno de ellos está con riesgo de que se lo cierre por no cumplir quizá con lo mínimo? Sí, sí, seguramente sí. Esta situación es grave y bueno, en principio, a ver, como te digo, atacar esta emergencia en lo que es la parte sanitaria de estos lugares, pero sin lugar a dudas, después de esto, el tema va a estar en ver las condiciones. Acá lo que más nos importa son las condiciones en las que está viviendo la gente. No, 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 no.